¡Ostasca! 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 ¡Multaña! ¡Mafia! 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 ¡Ostasca! 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 ¡ No hay mucho al respecto. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se llama en el maso? ¿Cómo se llamen? No, no se llamen en el maso. Tumo que, claro, entrando. ¿Por qué se llamen a ministeri y, por qué no están en el presidente? ¿Quién es nueve de las cosas. ¿Por qué no se llamen a nadie? ¿Por qué no se llamen a nadie? ¿Por qué no se llamen a nadie? ¿Y por qué no se llamen a nadie? ¿Cuál es el periodo en el periodo de la política? Espera, por favor. Es un tema histórico. No es histórico. No puedo hablar, pero no puedo hablar. No puedo hablar. Entonces, cuando llegué a supranamiento empecé a prioridad en el parlamento y en el segundo día se empezó a protesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Portesta! Por favor, porque en un mes se ha quedado a la carta de la Svetano como maimuni. Entonces, sabrán, que el pueblo no es tan inteligente que se sabe que el pueblo de la mano se volverez. Pero no sé quién se volverez. Pero no sé quién lo suele. Cuando se volverez en las cosas. Pero el pueblo de la gente ya evoluta. Esas personas con profesión, las personas con ingenieres, las personas con ingenieres, las personas con París, en Berlín, en todos los ciudadanos. Entonces, el pueblo de la población no es el pueblo de la población, a los que se muestran. ¡Ey! 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 En segundo día comenzamos con la fecha. ¡Ey! 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 ¡Yel, respete! ¡Ey! 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 ¡Ontas! ¡Ontas, ¡Ontas! 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 ¡Ontas amén con la conveniencia del Pobrema dehewajo a Japón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo, Kona! En Bulgaria, la capital de Sofia, miles de personas han estado demostrando contra el gobierno de la ciudad de tres semanas. El desastre fue inspirado por la invitación de Delian Pivsky a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría, un hijo de 32 años con no experiencia de seguridad, pero con poder de conexiones de familia. LUCIÓN PIVSKY Although Bulgaria's Parliament voted on Wednesday to dismiss Pivsky, it hasn't been enough to stop the protests which have mushroomed into calls for the government to resign. LUCIÓN PIVSKY I think they're scared. The politicians are really afraid. Although they say we're not many, I believe we're more and more each day and they're scared. The protests will go on until the government resigns. Muchos de los Bulgarianos quieren más transparencia de su gobierno y más esfuerzos para proteger la corrupción. Demonstraciones y rallies se han hecho en varias ciudades, demandando que la coalición socialista se despegue.